Nuestro encuentro, la cual compartiré con ustedes y con los demás compañeros para que puedan revisar la explicación de este inicio de curso. Como sabemos, algunos de ustedes se encuentran en este momento realizando sus diferentes actividades laborales, académicas y por eso no necesariamente pueden vincularse en este encuentro. Pero este encuentro recordemos que siempre es grabado. Vamos a tener un encuentro al inicio de cada semana de trabajo y es muy importante que sepan que lo voy a grabar, lo voy a compartir con todas las personas que ya estén dentro del curso y también aparecerá dentro de nuestra plataforma el video de cada semana para que puedan, por supuesto, iniciar el proceso. Me presento, yo soy la teacher Laura Margarita Pinzón-Jácome, soy la instructora a cargo de este curso que dio inicio el pasado 6 de julio y culminará el próximo 16 de agosto. Quiere decir eso que vamos a estar seis semanas trabajando dentro de nuestro curso y en esas seis semanas buscamos el desarrollo de competencia comunicativa básica. Vamos en este momento a darle la bienvenida a Paula y a Consuelo. Paula, ¿me escuchas? ¿Me confirmas, por favor? Consuelo, buenos días, ¿me escuchas? Angie, ¿me confirmas? Si me escuchan, por favor. Buenos días, si me escuchan. Perfecto, entonces vamos a continuar. Les agradezco si alguien ingresa al espacio, darle clic en la opción de admitir para poder continuar yo proyectando la pantalla y que, por supuesto, todos veamos la explicación desde nuestra plataforma. Como les estaba contando, entonces, hace un par de días nos llegó un mensaje en el cual nos indicaba que iniciaba nuestro curso desde el 6 de julio hasta el 16 de agosto. Seis semanas de trabajo en el programa de nivel 1 en el cual estaremos trabajando con esta pantalla, esta plataforma, perdón, que vemos en pantalla, Sena Territorio, la cual vamos a explorar hoy, a conocer un poco y que espero todos ingresen para familiarizarse con ella y después iniciar el estudio de nuestro curso. También en ese anuncio, la teacher nos comentaba los medios de comunicación, mi correo electrónico, hoy les daré mi número de teléfono y, por supuesto, los diferentes mecanismos de la plataforma para que se comuniquen en caso de cualquier duda, donde los asesoraré y los guiaré durante este proceso de aprendizaje. Los invité a empezar a explorar toda la plataforma dando clic en el botón contenido del curso. Vamos a mirar ese botón contenido del curso aquí a mano izquierda. Este botón contenido del curso es donde vamos a encontrar todas las actividades de estudio, los ejercicios prácticos, las evaluaciones desde este botón que llevamos a revisar. Y, finalmente, les di los links de acceso por medio de Sena Territorio para que ustedes pudieran ingresar a nuestro programa. Entonces, el día de hoy vamos a explicar en qué consiste nuestro curso. Vemos este panel central en el que aparecen unos anuncios. Estos mismos anuncios les llegaron a su correo electrónico. Una de las ventajas de la plataforma es que cada vez que haya una etapa o un momento dentro del curso, yo les envío un anuncio. Por ejemplo, el que envié a la conferencia y ese anuncio llega a su correo electrónico, de manera que ustedes saben que es importante entrar a la plataforma porque hemos cambiado de momento dentro del proceso académico. Entonces, vamos a hacer lo que nos indica nuestro primer anuncio de invitación a dar clic en el contenido del curso. Este momento nos indica que hay unas actividades iniciales que están en ese botón contenido del curso. Que esas actividades iniciales son no calificables. Estamos nosotros en este momento en una inducción. No pretendemos que el curso empezó ayer y que ya vamos a estar hoy estudiando los materiales, sino que primero vamos a entender qué botones tiene la plataforma, para qué sirven, cuáles son los contenidos programáticos, cómo se califica el curso, porque en cualquier proceso siempre debe haber una inducción. Entonces, esa inducción la estamos realizando hasta este domingo. O sea, que hasta este domingo vamos a invitarlos a ustedes a que, como decimos en mi tierra, acá charreen o exploren estos botones, que abran el botón foros, que abran el botón evidencias, cómo miro mis calificaciones, por acá en el botón calificaciones. Entonces, hoy les voy a hacer un tour por esos botones fundamentales dentro del curso. En esos días no calificables que van hasta este domingo, vamos a hacer unas actividades muy sencillas que voy a explicar a continuación, que se llaman Previous Activities o actividades de la semana de inducción. Cómo revisar nuestros datos personales. Nosotros nos inscribimos por medio de la plataforma Sofía Plus y es importante que miremos que nuestro nombre haya quedado bien escrito, porque el certificado de aprobación de este curso se otorga con la información que se digitó allá. No pueden escribirme, teacher, mire, es que mi nombre está con Z, pero es con S. Arréblemelo, por favor, Sumerset, porque al ser datos personales, es cada aprendiz quien lo va a revisar y verificar que esté bien. Hoy lo vamos a hacer en un minuto. También vamos a participar en el foro social, nos vamos a dar a conocer qué expectativas tenemos, de dónde venimos, somos profesionales, amas de casa, somos menores de edad, estudiantes de colegio, quién es nuestra comunidad académica de ese equipo SENA. Y vamos a contestar una encuesta de conocimientos previos de cuatro preguntas sencillas, que me van a preguntar si ya he hecho cursos en inglés, si tengo experiencia con plataformas, para conocer un poco de mi background o de lo que se llama de mi pre-saber en cursos virtuales. Todo eso no calificable hasta el día 10 de julio, que es este día domingo. También en estos días de inicio vamos a revisar cuál es el currículo de la materia, el program information, tiene la presentación del programa, la metodología, los criterios de evaluación, el cronograma. Esta palabra en inglés vamos a emprender, es schedule. Aquí viene el cronograma con fechas de inicio de cada semana de trabajo, con fechas de estas conferencias como la de hoy en la que nos estamos encontrando, que incluye qué evidencias me van a calificar. Es schedule, es una ruta de trabajo importante. Entonces, vamos a revisar hoy todo eso desde el botón contenido del curso. Voy a permitirme subir. Entonces, primero que nada, los que no han ingresado al curso, yo escribo Sena Territorium en internet. Al escribir Sena Territorium, me arroja un primer link y al entrar en ese primer link me pedirá mi usuario y contraseña. Acá en la parte de arriba aparecerá mi nombre. Yo ya lo tengo, lo he ingresado tantas veces que ya el sistema entra automáticamente. Aquí aparecen los cursos que tienen a cargo. Yo como instructora tengo varios cursos. Si fuera aprendiz de algún curso, también me aparecería ahí. Para entrar hago clic aquí en el título, en el enlace azul. Y estamos entonces dentro de la plataforma. Vamos a visitar entonces ese botón contenido del curso que la teacher nos dijo tenía toda la información del programa. Y dirán, pero teacher, no veo nada. Vemos aquí a mano izquierda una carpeta que se llama proyecto. Le voy a hacer clic y se despliegan una serie de botones que hoy vamos a explorar. Lo primero que vamos a ver es el Program Information. Vamos a ver para grosso modo, ya que ustedes lo verán con detenimiento, de aquí al domingo. ¿Qué tiene ese Program Information? Aparece en el panel central un título, una caja y abajo unas flechas inferiores para que yo me desplace los contenidos. Voy a ver ahí el diseño curricular y la información del programa. Le doy clic a la primera flecha inferior y veo que aparece el diseño curricular. Me dice, here you can find the curricular design. This document describes how the learning program has been structured. Entonces, aquí vamos a encontrar el contenido curricular y me dice, haga clic aquí para verlo. Le doy clic y encuentro un documento que es importante porque me indica qué va a pasar en estas 60 horas de las seis semanas del curso. Estamos haciendo un nivel 1 dentro de nueve niveles que ofrecemos en el SENA. Es importante que ojalá pudieran completar el proceso completo, ya que vamos desde estructuras sencillas ya hasta un nivel avanzado. Por supuesto, cada nivel se certifica cada 60 horas. Y la idea, por supuesto, es que ustedes, si disponen del tiempo, el interés y la disciplina, hagan nuestro curso completo. Por ahora estamos en el primero de 60 horas. Nos indica que vamos a trabajar cuatro temas fundamentales o cuatro learning activities o actividades de aprendizaje que se traducen en semanas de más o menos nueve días. Es decir, que nueve días estaremos trabajando en la primera semana que nos pide intercambiar información personal. My name, my occupation, my nationality. Míralo acá. La profesión, los family members, los artículos, los countries, possessives, pronouns, WH questions. Vamos a trabajar todo eso en los primeros ocho días del curso. En los segundos ocho días vamos a hablar de información sobre rutinas. Rutinas traduce en present simple tense. Cómo hago para describir todo lo que hago cada día de manera afirmativa o negativa. Cómo digo, I don't take a shower in the morning. I take a shower in the afternoon. Cómo menciono los días y meses del año, la hora. Cómo hablo de las rutinas. Take a shower, go to school, brush your teeth. Todo ese vocabulario y la frecuencia con la que realizo dichas actividades. Eso lo vamos a trabajar en esa segunda semana de trabajo, esos segundos nueve días, para después hablar sobre descripción de lugares para poder hablar de un sitio, lo que está ocurriendo en ese sitio. Y para poder hablar de lugares, tengo que hablar de elementos como las prepositions, ¿cierto? Vamos a hablar de la expresión there is, there are. Ahí, hay una persona en la esquina, hay tres cuadros, hay así de escribo, ¿cierto? Con la expresión a ver. Los demostrativos, these, that, these, those, direcciones. Porque al hablar de lugares, damos direcciones, cruce a la derecha, on the right, on the left, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a hacer el contenido de la semana tres. Y en la semana cuatro, vamos a hablar sobre actividades temporales. Vamos a hablar del conocido present continuous o ING, para lo cual vamos a hablar de present continuous, el clima. Vamos a hablar de ropa y accesorios y de las partes del cuerpo para describir personas y situaciones comunicativas. Entonces, fíjense que son cuatro semanas o cuatro actividades de aprendizaje. El objetivo es que se dediquen ocho o nueve días en cada una de ellas a partir del día lunes, porque la teacher nos dijo al inicio que estamos en inducción hasta el día domingo. Por supuesto, ya vamos a ver que los tiempos los manejan ustedes. Ustedes son los dueños del curso, pero se debe llevar un cronograma. Y ya van a entender en un minuto que les explique qué quiere decir con que ustedes son los dueños del curso. Entonces, aquí voy a encontrar los criterios de evaluación. Importante mencionar que en nuestro SENA, la calificación, por supuesto, se basa en la producción del estudiante. Y tenemos una calificación que es alfabética, cualitativa. Ya les voy a mostrar cómo es la calificación cualitativa. Entonces, este documento, quisiéramos que lo leyeran en estos días de inducción para que conozcan cuáles son las expectativas que tenemos dentro del curso, lo que va a ocurrir en estas semanas de trabajo. Continúo con la flecha en la parte inferior. Recuerden que estamos aquí en Program Information. Y voy a encontrar información más detallada o desglosada del currículo que vamos a ver. Me doy cuenta que aparecen dos cajas de información. Una que dice Downloadable Version o versión descargable. Y otra que dice Multimedia Version o versión multimedia. La información es la misma, lo que cambia es la presentación. La versión multimedia, como su nombre lo dice, va a tener imágenes, movimiento, sonido, es más amigable, hay transiciones, como estamos viendo. Y vamos a poder encontrar en esa información lo que tiene que ver con todo el detalle del curso. Esto también lo vamos a encontrar aquí en la versión descargable, que es un documento en el cual me dan la justificación de la oferta que en Colombia hacemos por parte de Sena, para cumplir con los estándares del marco común de referencia europeo, fortalecer nuestros procesos de bilingüismo en Colombia. Nos indica que es importante que nosotros trabajemos los temas mencionados en cada nivel y que la teacher nos resumió hace un momento. Hablábamos de información familiar en la semana 1, hablábamos de rutinas en la semana 2, hablábamos de descripción del entorno en la semana 3 y hablábamos de descripción de situaciones temporales. Nos indican también, entonces, quiénes son las personas que intervienen en este proceso, el instructor, los aprendices y el entorno LMS. Es la metodología, vamos a hablar de la metodología del curso. Este es un curso que no es de presencialidad remota. ¿Qué es la presencialidad remota? Cuando surgió la pandemia y nos vimos todos en la obligación de reunirnos estudiantes de colegio o de universidad con nuestros instructores y profesores y profesores por medio del computador, los horarios de clase se mantenían y si yo tenía clase de 8 a 10 me conectaba de 8 a 10 y después con otro profesor de 10 a 12 me conectaba de 10 a 12. Eso se llama presencialidad remota. Los cursos virtuales han existido mucho antes de que estuviera la pandemia y los cursos virtuales no tienen presencialidad remota. Hacen parte de la educación que antiguamente se conocía como educación a distancia, en la que yo me matriculaba, me hacían el envío de un material que yo estudiaba, me hacían unos ejercicios prácticos y finalmente me evaluaban con unos productos que yo remitía a mi profesor en aquellas épocas y todavía en algunas universidades lo hacían, pues por supuesto antiguamente por puerta de correo. Le enviaban a uno los libros de la maestría y uno enviaba los trabajos. Después, por supuesto, con la aparición de las TICs todo cambió y entre ellos nuestros cursos SENA. Quiere decir esto que estas seis semanas de trabajo no se constituyen en un curso en el que vayamos a tener clases. No tenemos encuentros fijos durante la semana. Se trata de un curso en el cual el instructor dispone de un entorno con TICs, con material de estudio, con ejercicios prácticos de escucha, de pronunciación, con juegos interactivos, para que el aprendiz practique, desarrolle competencia y finalmente envíe las evidencias calificables que son evaluadas en este caso por esta servidora que es la instructora a cargo de este curso. Yo las acompañaré en esa calificación de evidencias, retroalimentación, corrección y, por supuesto, estaré atenta durante cada semana de trabajo, durante esos nueve días de la semana de trabajo, aclarar todas sus dudas sobre los temas de trabajo, sobre la plataforma en sí, sobre las evidencias a enviar. Nos reuniremos una vez al inicio de cada semana de trabajo para explicar qué se pretende que ustedes desarrollen durante esa semana, cómo lo van a desarrollar, dónde van a enviar esa evidencia, cómo se va a calificar, y trabajen esos nueve días para el cumplimiento del objetivo de la semana. Es importante que conozcamos esta metodología virtual que ofrecen todos los cursos SENA en Colombia. En las horas de estudio, por supuesto, todos los aprendices tienen un pre-saber diferente. Habrá aprendices que ya hayan hecho cursos previos de inglés, otros que por el contrario sea su primera experiencia con ese proceso de aprendizaje. Tenemos acá un material de práctica, unos juegos, unos estudios que nos permiten suponer que el aprendiz puede ingresar hasta dos horas diarias, si lo desea, a estudiar, a desarrollar más actividades, a ver las explicaciones gramaticales, los videos, y desarrollar así durante los ocho días las evidencias. ¿Quiere decir que usted está obligado a entrar dos horas diarias todos los días? No. Primero, porque usted tiene varios pre-saberes diferentes a los de su compañero. Segundo, porque usted tendrá varias obligaciones y es posible que pueda entrar el fin de semana, o tal vez en las mañanas, o tal vez en las tardes. Usted determina a qué hora entra a revisar el material de práctica de estudio y hacer sus evidentes calificables. Lo importante es que dentro de las 60 horas se cumplan con todas las metas o los productos que se pretenden, evidencien que ustedes interiorizaron el material dispuesto dentro del programa. Hay diferentes espacios de comunicación con la teacher, como los foros, pero vamos a revisar el correo electrónico, la mensajería. Importante también, cuando revisen este documento, que lean las normas de convivencia. Estamos en un espacio académico. Es muy importante que compartamos nuestras fotos, por ejemplo, fotos de perfil, para que aparezca aquí en la parte superior, para que cualquier participación que yo llegase a realizar podamos ver las fotos de los participantes. Aquí, por ejemplo, Mónica y Angie ya tuvieron la amabilidad de ingresar. Aquí, si ellas suben su foto en el perfil, parecerá muy sencillo. Voy aquí donde dice editar perfil y ahí puedo yo subir mi imagen. Ya les voy a mostrar mi perfil en unos minutos para que conozcamos a la teacher Laura. Entonces, hablábamos de esas normas de convivencia, que seamos respetuosos, que seamos tolerantes, que entendamos que es un grupo diverso, en el que las buenas maneras deben prevalecer, que estamos en un ámbito académico, que no vamos a subir la foto de la vacación en el perfil, con poca ropa, sino que si la teacher nos pone una actividad a hablar de vacaciones y nos dice subamos las fotos de las vacaciones, pues vamos a seleccionar las que académicamente sean más pertinentes para compartir en un espacio colaborativo de 80 aprendices. Vamos también a tratar de ser muy honestos en los envíos de los trabajos, evitar el plagio. Es un nivel uno. Vamos a ser escritos en este grupo y yo sé que se van a equivocar y yo espero que se equivoquen, porque de eso se trata el aprendizaje desde nivel uno. Por supuesto, vamos a tratar de equivocarnos, reparar esos errores, aprender, ser muy honestos, tener respeto para evitar sanciones académicas o disciplinarias que me impidan continuar con los cursos de formación cera. Importante mencionarles también que nosotros tenemos dentro de la evaluación, como les comentaba, criterios cualitativos. Aparece la calificación con dos letras, la letra A de aprobado y la D de no aprobado. Esa es la calificación que van a encontrar. ¿Cuándo encuentro la letra A? Cuando obtengo porcentualmente 70% o más en el porcentaje de mi evidencia. Que si fue un quiz, que si fue un escrito, que si fue un audio, la teacher me retroalimente y obtenga 70% o más. Si obtengo 69% o menos, voy a obtener no aprobado, porque mi producto no cumplió con los requisitos, porque me equivoqué y adjunté un archivo vacío, porque no lo hice. Importante que sepan que todas las evidencias del curso estarán abiertas hasta agosto. No se cierran. Si me equivoco, la puedo volver a enviar. Es un curso que da la oportunidad que el aprendiz se sobreponga a errores que cometa. Vamos a ver ya en el calendario, cuando veamos el cronograma, que las semanas de trabajo no cierran. Es decir, se acaba la semana 1 y empieza la semana 2, pero las actividades de la semana 1 no se ocultan por parte de la instructora. Permanecen ahí. Esto no quiere decir que los esté invitando a que esperen hasta la última semana del curso a hacer las evidencias, porque el sentido propio de cualquier proceso de aprendizaje es que en la propia semana de trabajo desarrollen el material de estudio, hagan los ejercicios prácticos y hagan las evidencias que verifiquen la interiorización de ese trabajo de la semana. Es importante que sepan que todo estará abierto en caso de que tengan alguna incapacidad, problema profesional, personal, que les haya impedido trabajar en una semana específica. Las calificaciones, entonces, podrán ser superadas en caso de haberse desaprobado, pero para certificar mi curso debo haber aprobado todas las evidencias. Si la perdí, debo volverla a enviar para que la teacher la vuelva a revisar y muy seguramente la aprobaron. Ya vamos a revisar el cronograma de actividades. Entonces, este documento, hablábamos entonces que es toda la información del programa. Yo les dije que estaba en versión descargable o en versión multimedia. La versión multimedia, entonces, básicamente lo que va a hacer es permitirme ver la misma información del curso, que aparece la introducción, los contenidos, las normas de etiqueta, el cronograma. Lo mismo que vimos en el PDF, pero vimos que es de una manera más amigable, de una manera más, digamos, abreviada con imágenes, pero ustedes pueden revisarla, por supuesto, desde el material descargable. Entonces, eso es lo primero que hicimos. Revisamos el program information del curso. Ah, ya sabemos que vamos a trabajar cuatro semanas. Ya sabemos que van a ser el trabajo de información personal, rutinas diarias, descripción de lugares. Ya sabemos también que vamos a hablar de situaciones temporales con el presente continuo. Ya sabemos que la calificación es cualitativa por medio de las letras A y D. Ya sabemos que puedo reenviar las evidencias si las desapruebo. Ya sabemos que va a haber unos espacios de comunicación que la teacher nos va a explicar. ¿Qué viene debajo del program information? Que es este que acabamos de ver, el schedule. El schedule, que es que aumenté, era el cronograma. Le voy a picar donde dice schedule y aparece la organización de las semanas de trabajo. Nuestro curso cierra el 16 de agosto, pero por disposición escena, el 16 de agosto es un martes, por disposición escena, los envíos se deben aceptar hasta dos días hábiles antes de la fecha de cierre. Dos días hábiles antes del 16 de agosto, teniendo en cuenta que es después del fin de semana, es el 12 de agosto. Es decir que ese 12 de agosto será el último día que yo podré enviar cualquiera de las evidencias de la semana 1, 2, 3 o 4. Ese 12 de agosto desaparecerá las, ahí sí la teacher ocultará las evidencias, porque ella procederá a calificar y hacer el cierre, a publicar el listado de aprobados, a que ustedes revisen qué pasó, qué me quedó mal, porque el día 16 el curso desaparece completamente de la plataforma. Entonces vemos que estamos organizados por días, acá aparecen unas fechas. Les comenté al inicio que estamos en el periodo de inducción hasta este domingo, en el que vamos a familiarizarnos con los botones que la teacher mencionó, vamos a participar en el foro social, vamos a revisar nuestra información en Sofía para que el certificado salga bien y vamos a responder una encuesta de conocimientos previos. No es calificable, por eso esta casilla de resultado a alcanzar viene vacía. ¿Qué pasa el 11 de julio o lunes? Vamos a iniciar ahora sí el estudio de información personal, la familia, los países, las nacionalidades, el verbo to be, ocho días, desde el 11 hasta el 18 de julio. Vamos a hacer ejercicios prácticos, vamos a recibir retroalimentación y vamos a enviar tres evidencias calificables. Cada semana se envían tres evidencias calificables. Después en la semana dos, que es la de rutinas, la trabajaremos del 19 de julio al 26 de julio. Nos vamos a reunir el 20 de julio para explicar esos ocho días de trabajo. Voy a grabar ese encuentro también y compartirlo con todos. Les voy a explicar cómo estudiarán el material y van a hacer estas evidencias. Lo propio ocurrirá para la semana tres, que irá del 27 de julio al 3 de agosto. Nos reuniremos el 28 de julio y hablaremos de descripción de lugares. Explicaremos el tema de estudio para desarrollar las tres evidencias calificables. Y la última semana nos reuniremos el 5 de agosto para explicar el trabajo de la semana que irá del 4 al 12. Última semana de trabajo, explicaremos el cierre, la descarga de certificado, el proceso ya de culminación e inscripción al siguiente nivel. Este cronograma es una ruta importante que ustedes en el botón Schedule puedan ver para que sepan qué pasa. Si yo estoy por aquí en la semana tres y me doy cuenta que en la semana uno me habían pedido una evidencia que se llamaba My Profile y que yo no la hice, tengo la oportunidad de hacerla. Porque la teacher me comentó que todas las evidencias estarán abiertas hasta el 12 de agosto a la medianoche. Hasta dos días antes del cierre yo podré enviar cualquiera de estas evidencias. La idea es que hagamos el curso de manera ordenada. Todo en los cursos SENA está abierto. Si ustedes se fijan aquí a mano izquierda, dice semana uno, semana dos, semana tres y cuatro. No dice semana, dice activity, pero se traduce como semana. No vamos a empezar por la cuatro porque eso es el tema que se verá en agosto. No vamos a empezar por la dos, sino que vamos a empezar por la uno. El curso se hace ordenadamente. Se mantiene visible, ya que por requerimientos SENA todo debe estar visible. Porque si usted es un aprendiz avanzado, si usted es un aprendiz que sabe que en 15 días tiene un viaje a España y no va a poder hacer el curso en la última semana, usted dice, no, caramba, yo me voy a redistribuir mi tiempo para cumplir con todo antes de irme. Usted es el dueño del tiempo en el curso. Recuerdan que les dije hace un rato y les dije y sabrán por qué. Porque es usted quien determina el orden de realización de estas actividades, pero nosotros le proponemos un orden lógico, secuencial, sosegado de ocho días de trabajo por cada semana para que usted lleve un proceso que realmente favorezca su aprendizaje. Entonces, ah, bueno, ya conocimos el botón Schedule, que lo voy a mirar con detenimiento en estos días de inducción hasta el día domingo. Después viene un botón aquí a mano izquierda que se llama el botón Previous Activities, que son las actividades de inducción. Dice, estimado aprendiz, por favor, navegue usando los botones y desarrolle las actividades previas no calificables. ¿Se acuerdan que yo les comenté? Vamos a volver a este anuncio que yo les envié en el que decía Previous Activities. Entonces, desde el 6 de julio hasta el domingo 10 estaremos en esta etapa no calificable en la que haremos estas Previous Activities. Esto le ayuda a usted a familiarizarse con la plataforma, a conocer los diferentes espacios. Y el día 11 ya podremos empezar la formación o el estudio del material. Entonces, vamos a hacer estas tres actividades previas no calificables. Una es actualizar los datos personales, otra es desarrollar la encuesta de conocimientos previos, otra es participar en el foro social y en el foro de dudas e inquietudes si las tengo. Eso es lo que pretendemos que hagamos hasta el domingo. Algunos ya empezaron a hacerlo, ya lo vamos a observar en un minuto. Entonces, vamos a volver al botón Contenido, Previous Activities. Me voy aquí a mano izquierda, Contenido, Proyecto, Previous Activities. Entonces, aparecen ahí las Previous Activities. De nuevo, me invita a navegar con los botones inferiores. Y la primera Previous Activities es actualizar su información personal. Me dice que le dé clic aquí para descergar el documento. Fíjense que todas las instrucciones vienen en inglés y en español. Estamos en nivel 1. La idea es que a medida que ustedes van enviando, avanzando en el proceso, en los niveles, ya la información va a ser completamente en inglés, pero estamos en este momento en el nivel 1. Entonces, los vamos llevando de la mano. Entonces, le voy a dar clic aquí para descargar qué debo hacer para actualizar mis datos personales. No necesariamente los voy a actualizar, los voy a revisar. Voy a revisar si mi nombre quedó bien escrito en Sofía Plus. Entonces, aquí me dicen, todos ustedes se inscribieron por Sofía Plus. Entonces, tienen un usuario y una contraseña, lo van a digitar y ya van a escoger aquí en la parte de arriba el rol de aprendiz. Ya no el rol de aspirante, porque ustedes ya no son aspirantes, ustedes ya son aprendices. Y aquí abajo dice Registro. Vamos a dar clic en Datos Básicos. ¿Qué voy a revisar? Que mi nombre esté bien escrito. Porque aquí dice Gladys González con Y, pero ¿qué tal que yo me llame Gladys con Y Latina? Si yo noto esa irregularidad, me debo comunicar de inmediato con la Teacher Laura. Teacher, mire, mi nombre está mal escrito. ¿Cómo se hace la corrección de mi nombre? ¿Por qué? Porque la plataforma nos deja corregir ciertos datos, como el correo electrónico, como mi fecha de nacimiento, el correo al que quiero que lleguen todas las informaciones del curso SENA, la ciudad. Pero fíjense, porque aparece aquí como en blanquito. Pero en gris aparece el nombre y entonces yo no lo puedo cambiar. Yo trato de darle clic y no me deja. Si yo me doy cuenta que mi nombre está mal escrito, le voy a escribir a la Teacher. Le voy a decir, Teacher, mire, mi nombre está mal escrito. Por favor, colabóreme. Y de esa manera yo me comunico con el administrador de la plataforma, porque yo tampoco puedo entrar a su SOFIA Plus, porque por supuesto usted tiene su propia clave. Pero el administrador o superusuario del SENA sí puede hacer la corrección del nombre. Lo que queremos que hagan es que entren. Si ustedes ven que su nombre está bien escrito, usted se llama Luz Clarena, Arias González, está bien que el correo corresponde, porque es que a ese correo es al que le está llegando la información, simplemente le da guardar y salir. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Guardar y salir. Ese es el primer paso. Para que no nos ocurra que nos llegue el mes de agosto y cuando yo vaya a mirar el diploma, tenga el nombre que no es. Uno muchas veces se llama Luz Clarena, pero resulta que a mí no me gusta Clarena. Entonces escribo solo Luz. Pero es importante que escriban su nombre completo, porque estos certificados sirven para soportar su hoja de vida. Y cuando usted vaya a pedir el empleo, van a verificar que su nombre es Luz Clarena, no solo Clarena, no solo Luz. Entonces vamos a hacer este ejercicio en nuestra primera actividad, que se llama actualización de datos personales. Para inscribirse al curso, ustedes tuvieron que enviar su cédula de ciudadanía. La teacher también nos va a pedir el soporte de ese documento. Lo hará más adelante. No lo va a hacer en esta primera semana. Porque como en cualquier proceso académico, si yo me voy a graduar del colegio y me van a expedir mi diputado, verifican que mi hoja de vida corresponde y es el soporte. Ya que nosotros recibimos auditorías de ICONTEC, que revisan por supuesto nuestros archivos SENA, y nos exigen que tengamos toda la documentación de certificaciones. Más adelante la teacher me pedirá amablemente que yo le envíe copia en PDF al correo institucional del SENA, por supuesto, el documento de identidad para la certificación. Ya que si yo no lo envío, pues puede que apruebe todo el curso, pero no me lo van a certificar. Así como si me graduo de pachillerato y no tienen mi tarjeta de identidad en el colegio, no me dan el diploma. Me dicen, por favor, Laura, traiga la cédula o el documento de identidad para poder darle a usted su diploma. Primera evidencia de las previous activities. Continúo con mi flecha inferior y me dice, participen en solo foro social. Me desplazo con esta barra mano derecha, bajo y veo que aquí dice ver foro. Cuando le doy clic en ver foro, voy a encontrar tres tipos de foro. Uno que se llama el foro social, que es en el que me están pidiendo que participe. ¿Cómo participo? Le doy clic en responder. Y lo primero que encuentro es la participación de la teacher Laura. Hi everybody, my name is Laura Pinzón and I am very happy to welcome you to our English Curse. During the next six weeks, we will be working together and learning more about other lives. I'm a 46-year-old language teacher with a master's degree in education. I am married and have a beautiful daughter called Mariana. I enjoy reading novels in English and spending time with my family. For our Curse, my expectations are to help improve your language level and to get to know you better. I wish you the best during this new stage of your academic process. Por supuesto, la teacher hizo una participación larga, pero entendiendo que estamos en nivel uno, no necesariamente la teacher espera que sean tan robustas. No son calificables. Vemos que nuestra querida Claudia ya participó desde Bucaramanga. Yo le contesté. Lo mismo en el caso de Christian, en el caso de Mónica. Ayer participó Nelson. Hoy le contestaré. Iván también, ya puso Iván su foto. Y en el caso de Angie. Entonces, fíjate cómo vamos construyendo comunidad. Tenemos gente de Pitalito Huila, como nuestra querida Angie. Tenemos personas de Bucaramanga. Nelson, que estudió en la Universidad Industrial de Santander. Tenemos estudiantes de un colegio o personas jóvenes, como el caso de Christian, que tiene 18 años. Yo puedo leer. Fíjense que esto es un espacio comunitario. Y también le puedo comentar. Si yo quiero hacerle un comentario a un compañero, como en el caso de Mónica, escribo en esta caja de texto y le doy comentar. Entonces, se va construyendo esa comunidad. Son conversaciones hiladas dentro de nuestro foro. Este foro no es calificable. Cumple el propósito de que yo empiece a escribir en inglés. En el caso de Nelson, Iván lo hizo en español. Lo ideal es que poquito a poquito vaya tratando de escribir, así sea, Spanglish, mezclando, soltando, como decimos los docentes, soltando la mano en inglés para que pueda tener esa participación y esa creación de un discurso cohesivo y coherente. Entonces, este es el foro. Entonces, estaba aquí, que también es una actividad previa. Me voy a desplazar con la flecha inferior. Me dice que es una encuesta de conocimientos previos. Bajo con la barra y dice ver evaluación. No se asusten si dicen ver evaluación. No es una evaluación. Lo que ocurre es que es un documento que se montó en un formato de cuestionario. Por eso dice ver evaluación, pero no se va a calificar. Yo le doy clic aquí. Son siete preguntas sencillas. Bajo y le doy continuar. Y son preguntas como ha realizado usted cursos de inglés, cómo es su conocimiento de información, qué actividades relacionadas con el lengua inglesa hace usted, cuenta con el número de horas para estudiar. Fíjense que es un cuestionario que nos permite categorizar a nuestros aprendices, conocer a nuestra comunidad. Tienen conocimientos de ofimática o no. Es para mejorar nosotros como institución. No les va a tomar cinco minutos hacer esta evidencia no calificable. Y les va a permitir entender cómo funcionan las evidencias dentro del curso. Voy a regresar a donde estábamos. Contenido del curso estábamos revisando las previous activities que repetimos eran tres. Actualizar los datos, hacer el sondeo de presaberes previos, hacer el foro social y me dicen hay otro foro de reconocimiento de la plataforma o de conocimientos previos. Entonces, ahí voy a desplazarme, actualizar la información personal, el foro social, la encuesta de conocimientos previos. Y en la zona de foros, además del foro social, voy a encontrar el foro de dudas e inquietudes. Ese es el que queremos también que nos pregunten si tienen alguna duda. Por ejemplo, nuestra querida Mónica me dijo, teacher, ¿por dónde hago la encuesta de conocimientos previos? Porque no la encuentro. Entonces, yo le dije, ah, mira, vas a la carpeta proyecto, previous activities, prior knowledge service. Entonces, ella no la había encontrado. ¿Se acuerdan que yo les acabé de decir dónde era? Contenido del curso, proyecto, prior activities. Me desplazo con la flecha inferior y ahí aparece la encuesta de conocimientos previos. Como viene en inglés, de pronto ella no comprendió cuál era. Entonces, fíjense que ese foro me ayuda a entender qué dudas tienen los compañeros. Aquí también hay un atajo desde este botón naranja a los foros. Vamos a ver qué otra pregunta hay en el foro de dudas e inquietudes. Veo que hay una nueva participación. Angelo dice, hi, teacher, this platform is very good, although I am really adapting. I will be watching everything we have to study and learn. Angie, excellent ease of English, connectors, although... A mí también me ayuda esto a conocer el pre-saber de mi aprendiz. Veo que el nivel de Angie es un nivel bastante avanzado para manejar interesantes conectores. Yo ambicioso, entonces nos vamos dando cuenta cuáles son las dudas que tienen los aprendices. ¿Cómo participo? Acá hay una actividad de texto enriquecido. Le doy a clic aquí y se me abre una caja de texto con negrilla, concursiva. Yo hago mi participación y le doy clic en responde. Ese es el foro de dudas e inquietudes. Entonces, así terminaría yo mis actividades previas o iniciales que la teacher me invitó a realizar hasta el domingo. Actualizar los datos personales, desarrollar la encuesta de conocimientos previos, participar en el foro social y en el foro de dudas e inquietudes. Si yo ya he hecho eso, de aquí al domingo ya estoy listo para empezar mi proceso porque ¿qué pasa el día lunes? El día lunes la teacher me publicará un anuncio como este o como este o como este, pero ya va a decir inicio semana de trabajo 1 y dirá ese anuncio lo siguiente. Querido aprendiz, desde hoy lunes 11 y hasta el 18 estaremos trabajando en el aprendizaje de elementos comunicativos que le permitan hablar sobre su información personal, su familia, utilizando el presente simple y el vocabulario para ello requerido. Trabajaremos ocho días y ustedes tendrán que hacer unas evidencias calificables. Entonces, ese día 11, la teacher me invitará a que yo continúe trabajando con la plataforma. Ya vi el Program Information, ya vi el cronograma, ya vi las actividades previas. Ocho días voy a trabajar en Activity 1, ocho días en Activity 2, ocho días en Activity 3 y ocho días en Activity 4. ¿Qué va a pasar entonces ese día 11? La teacher me va a decir, bienvenido a la Activity 1. Y lo voy a explicar desde hoy. ¿Por qué desde hoy, teacher? ¿Por qué no se espera hasta el lunes? Porque, como les indiqué, el dueño del tiempo es el aprendiz. Y si usted ya hizo la participación en el social, la cuesta de conocimientos previos y la actualización de los datos personales y quiere empezar usted hoy con la Activity 1, puede hacerlo. Si quiere empezar el sábado, puede hacerlo. Si quiere empezar el domingo, puede hacerlo. Puede empezar el lunes. Le estamos diciendo que del lunes al 18. Pero es usted quien lo determina. Entonces, desde hoy, para no esperar hasta el lunes, a aquellos que quieren organizar su tiempo, vamos a explicar en qué consiste el trabajo en la semana 1. Entonces, ya cuando esté listo yo para la semana 1, le doy clic en Activity 1 o semana 1 y aparecen tres elementos. En cada semana de trabajo, estos tres elementos, guía de aprendizaje, material de estudio y evidencias, van a estar. En la semana 1, en la semana 2 están los tres elementos, en la semana 3 están los tres elementos y en la semana 4 están los tres elementos. No vamos a mirar estas semanas todavía. Vamos a mirar solo la semana 1. Entonces, el lunes, cuando yo revisa mi anuncio, que me dice que ya empiezo con la semana 1, lo primero que voy a hacer para saber qué esperan de mí en esos ocho días, es dar clic en donde dice Guía de Aprendizaje. Guía de Aprendizaje. ¿Qué es la guía de aprendizaje? La ruta de trabajo. ¿Qué voy a trabajar en esos ocho días? Me dice, dele a clic, clic para descargar el documento. Le doy clic y aparece la guía de aprendizaje. ¿Qué me dice la guía de aprendizaje? Que en esos ocho días voy a hablar de saludos, formas para responder preguntas, que apunten al qué, cómo, dónde, quién. Voy a hablar de pronombres posesivos, artículos. Voy a combinar dichos contenidos lingüísticos con vocabulario cotidiano que me permita hablar de mí y de mi familia. Vamos a trabajar esos ocho días en ese tema. Yo ya habré hecho las actividades previas, ya habré actualizado los datos personales, ya habré hecho el sondeo de conocimientos previos, ya habré presentado en el foro social y ya habré puesto preguntas en el foro de dudas si las tengo. Entonces, ¿ya estoy listo para qué? Para iniciar con el estudio. Lo primero que debo hacer en ese botón Activity 1, miremoslo aquí, Activity 1, es estudiar el material introductorio. Pues porque si voy a aprender de saludos, tendré que estudiar los saludos. Si voy a aprender de nacionalidades, tendré que estudiar las nacionalidades. ¿Dónde encuentro ese material? Ahí en ese botón Activity 1, Material, Welcome. Quiere decir que yo tendré que destinar dos, tres, cinco días al estudio de ese material. No voy a enviar todavía las evidencias calificables si no he estudiado el material. No vamos a correr todavía, vamos a caminar. Primero voy a aprender cómo hablar de mí y de mi familia para después sí enviar las actividades calificables. Entonces, me dicen, vaya y estudie el material. Aquí vemos que está el material, Activity 1, Material. Y el material, que se llama Welcome para esta semana, viene al desplazarme con la flecha inferior en dos modalidades. ¿Se acuerdan que todo viene en versión descargable y en versión multimedia? La versión descargable es un documento de PDF que va a trabajar estos ocho días. Fíjense que es un documento completo, es un documento de 46 páginas. Teacher, pero un documento, ¿qué pereza un documento? Teacher, yo veo que yo no lo puedo rayar, veo que es un PDF. PDF, ojo, este documento lo ponemos en descargable para que usted lo guarde en su computador. Porque una vez que se acabe el curso, desaparece toda la información. Y usted va a decir, hay que pesar, yo no descargué ese documento. Ahí estaban todas las explicaciones de las WH, los pronombres sujeto y objeto, los artículos posesivos, los países y nacionalidades, las profesiones, los miembros de la familia, los artículos. Mira, también me explican cuándo uso what, cuándo uso when, who, why. Vienen los pronombres. También vienen imágenes para que yo interiorice. El verbo to be, los pronombres objeto, los adjetivos posesivos, las nacionalidades. Ay, yo no descargué ese documento. Queremos que lo descarguen y lo guarden. Pero para estudiarlo, queremos que lo estudien desde la versión multimedia. Esta era la descargable y la otra es la multimedia. Teacher, ¿por qué? Me va a permitir mostrarles el por qué quiero que lo estudien desde la descargable. Resulta que la versión descargable, que es esta, tiene un elemento muy llamativo, a diferencia, perdón, la multimedia, a diferencia de descargable. Welcome. In this first learning activity of the English.Works 1 training program, you will learn about WH questions, subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives, countries and nationalities, articles A, AN, THE, professions and family members. Ah, primera gran diferencia. ¿Escucharon la multimedia? ¿Se escucharon el audio, muchachos? Sí. Entonces, fíjense la diferencia. El material descargable es muy aburrido. No tiene sonido, no tiene movimiento. Mientras que el material multimedia me va a guiar con audio. Primera gran diferencia. Yo esta bocina, pues en este momento la voy a apagar para que no se sobreponga mi voz. Yo la puedo encender o apagar. Pero esta bocina me va a invitar a escuchar el material de estudio, a hacer unos ejercicios de comprensión, a practicar, a practicar pronunciación. O sea, este material de estudio aquí está más bonito que aquí. Si yo le doy clic al primer botón, va a aparecer lo mismo que aparecía en el PDF. Las descripciones, la gramática. Yo le doy clic y voy mirando cómo son los WHs, voy mirando cómo se hacen los pronombres sujeto y objeto, etcétera, etcétera. Este primer botón son lo mismo que les mostré acá. ¿Qué viene después de la explicación? Después de la explicación, viene algo que nosotros llamamos una contextualización. ¿Qué es una contextualización? Vamos a ver a dos personajes. Viene contextualización. Vamos a ver a dos personajes. Por ejemplo, aquí tenemos a Sara Pasolini, tenemos a Iván Jermakop, tenemos a Oscar Patterson. Quienes van a poner en práctica lo que se explicó arriba. La señora Sara Pasolini nos va a contar su nombre, su nacionalidad, su edad. Nos va a contar su profesión, nos va a contar dónde vive, nos va a contar sobre su ciudad. Y pretenden que yo vaya a ser capaz de hacer lo mismo, ¿cierto? Porque para eso es que me explican todo esto. Para que yo pueda decir, my name is Laura. I am from Bucaramanga. I am an English teacher. I am 46 years old. I am married. And I have a beautiful life, ¿cierto? Ahí les conté quién soy yo, pero eso no lo hubiera logrado si no hubiera yo estudiado el material. Entonces, en el descargable, que es este, pues yo simplemente veo las imágenes. Pero en el multimedia, vamos a ver entonces que yo tengo la ventaja del sonido. ¿Qué es el sonido? Qué pena regresar. Con ustedes se había ido momentáneamente la luz. Me conecté, me conecté a mis datos personales, salirse la luz, se nos cayó el Internet. Pero ya regresamos de nuevo con ustedes. Entonces, les estaba diciendo mis queridos aprendices que esa misma conversación que teníamos con nuestra señora Sara Pasolini la voy a encontrar aquí en contextualización. La ventaja es que voy a poder tener el audio. Aquí lo voy a apagar, pero entonces fíjense que aparece aquí el botón de audio o play, como llamamos nosotros. Yo lo puedo digitar, lo puedo detener y escuchar aquí lo que Sara Pasolini dice, lo que nos cuenta Jermakop, nuestro querido Iván, también lo que nos cuenta Oscar Patterson y lo que nos cuenta Laila. ¿Qué viene después de que yo escuche a estas personas? Viene una comprensión. Esa comprensión busca que yo conteste preguntas sobre lo que ellos dijeron. Por ejemplo, on the main activities, one of the main activities in Denver is, ¿qué se hace en Denver? De acuerdo a lo que ellos dijeron. Voy a decir que turismo, a ver si yo estaba bien, mire, me sale en color rojo, me equivoqué, o sea que yo no presté atención a la conversación. Me puedo devolver a la conversación, escuchar la conversación de nuevo. Entonces, mirar lo que cada personaje dice. Ella vive en Roma, él vive en Rusia y él vive en Denver. Ah, mire, aquí nos dice, I live in Denver, a city in Colorado. I design building houses and buildings. In my free time, I read about architectures and city. Denver is an important city where communication, transportation and manufacturing are main activities. Entonces, ah, vamos a volver entonces a la comprensión. Entonces, vuelven a salir las preguntas. Vamos a contestar estas. Ah, mire, una de las actividades. Entonces, ya la puedo contestar, ya la puedo contestar con mayor detenimiento. Me quedó bien, ahora sí. Veo que se activa el chulito verde porque me quedó bien. Si yo me equivoco, me marca en rojo. Vamos a equivocarnos en alguna. Miren, me marco en rojo. Si yo me equivoco, me marca en rojo. Entonces, yo puedo repetir el ejercicio. Esto es diferente al material de estudio y descargable porque aquí también me salen las preguntas, pero ustedes dirán, teacher, pero yo cómo marco la respuesta. Eso es un PDF, eso no me deja ver. Entonces, la idea es que ustedes hagan el ejercicio y la práctica desde el botón multimedia. Después de eso, van a encontrar ejercicios prácticos de apareamiento, de completar, de selección múltiple, que desde el PDF de nuevo son un poco aburridos. Acá hay uno con el árbol genealógico para que lo completen. Yo les pido que no lo hagan desde aquí, sino que lo hagan desde esa práctica 1, práctica 2, práctica 3 y práctica de pronunciación. La hagan desde el material interactivo. Teacher, son muchos ejercicios. Son prácticos. Teacher, tengo que enviarlos para calificación. No son para calificación. Son para práctica. Es para que usted juegue con el aprendizaje. Si usted se equivoca, fíjese que la respuesta se devuelve. Pero si usted lo hace bien, what is her marital status? She's divorced. Le permite continuar. She's a psychologist. I'm from Venezuela. Y puedo continuar con la siguiente actividad. ¿Cierto? Hay actividades con imágenes para que hagan apareamiento. Hay otras de escribir. Hay otras de selección múltiple. Yo digo, I love my country, por ejemplo. Completan con el posesivo. Entonces, la idea es que esa gramática que se explicó al principio de el material, aquí donde estaba la introduction, yo la ponga en práctica en estos ejercicios. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los family members. Kevin's paternal grandfather. Este es Kevin. Entonces, el paternal grandfather, ¿quién será? Este es el padre. Oh, it should be this one. Este debe ser. ¿Cierto? Yo voy seleccionando de acuerdo a la persona que me disponen. Habrán ejercicios de nacionalidades, habrán ejercicios del verbo to be, habrán ejercicios de posesivos, de artículos. Todo esto no se califica. Y finalmente vienen los ejercicios de pronunciation o de pronunciación, en el cual me van a dar unos sonidos, unos fonemas, unos morfemas, para que yo aprenda cómo se pronuncian las palabras. Y las clasifique, las consonantes, las vocales y las palabras. Entonces, yo puedo escuchar cómo es el sonido y puedo escuchar dónde categorizarlo. Si yo lo categorizo mal, como aquí, no me va a dejar avanzar hasta que yo lo categorice bien. Entonces, este material de estudio es el que me va a permitir a mí entender cómo hablar de mí y de mi familia. Repito, la versión descargable para que ustedes la guarden en su computador para futuras referencias. Realmente, no queremos que estudien desde la versión descargable. Pero si usted prefiere, si usted es de esas personas de vieja escuela que prefieren imprimir y tener ahí, por supuesto, hágala. Lo que a usted le quede más fácil. Pero sugerimos que lo hagan en el estudio desde el material multimedia, porque tiene sonido, porque tiene movimiento, porque se autocorrige. El PDF no le va a decir a usted si le quedó bien el ejercicio de verdadero y falso, ¿cierto? Pero el autocorregible sí le va a decir a usted si le quedó bien o mal el ejercicio. Por eso es que queremos que lo hagan desde el autocorregible. Recuerden que aquí no es un ejercicio calificable. El material de estudio es solamente práctico. Entonces, ya cuando ustedes hayan estudiado todo ese material, ya hicimos la revisión de la guía. Nos decía que fuéramos y estudiáramos ese material. Suponemos y sugerimos que usted dedique un par de días a eso. Para que después ya pueda enviar tres evidencias calificables. Porque cada semana van a ser tres las evidencias calificables. Y, Pichel, ¿de qué van a ser las evidencias calificables? Pues si vimos una en la que material de estudio en el que Sara Pasolini nos contaba de su vida, en el que Iván nos contaba de su vida, pues a mí me van a pedir que cree un perfil con mi vida. En esta evidencia le permitirá simular la participación en un blog acerca de su información personal y familiar. Por favor, complete los textos con la información solicitada, la cual encontrarán el documento descargable. O sea, que va a haber un documento descargable que yo tendré que completar con mi información personal. Descargue y desarrolle esta evidencia teniendo en cuenta las siguientes instrucciones. De clic en el botón Activity 1. Así. Botón Activity 1. Aquí está. De clic en el botón Evidencia. Y de clic en el botón My Profile. Doy clic en el botón Evidencia. Me desplazo con la flecha inferior y aparece la evidencia My Profile. Cuando esté en My Profile, descargue y guarde el documento, complételo y envíelo. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver. Veo que ahí decía File y que viene un documento. Entonces, yo descargo ese documento y me voy a dar cuenta que es lo mismo que hizo Sara Pasolini. Quieren que yo complete mi perfil, que yo cuente quién soy yo, cuál es mi edad, cuál es mi profesión, quiénes son los miembros de mi familia. Entonces, vemos que dice Evidencia, Evidence, My Profile, Mi Profile. Complete el blog con la entrada con la información apropiada. Y me dan un ejemplo. Bueno, entonces después me dan una información incompleta para que yo la complete con mis datos. Si yo ya estudié el material de estudio, ya sé las profesiones, ya sé hablar de las nacionalidades, ya puedo decir los estados civiles, y ya puedo poner mi foto aquí. My name is Laura. I am from Bucaramanga. I am 46 years old. I am married. I am a lawyer and a teacher. I'm a lawyer as well, guys. I speak Spanish and English. In my free time, I read novels and go to the park. My parents are Gustavo and Laura. They are from Bucaramanga, Anocaña. My dad is a lawyer and my mom is a lawyer. I live in Bucaramanga. Eso. Van a completar con su información. Ahí escriben. Adjuntan su foto. Le dan archivo. Guardar como. Y lo guardan en su computador. Les pido que creen una carpetica que se llame English One. Para que ustedes guarden ahí sus evidencias. Entonces, porque puede pasar, ustedes me van a enviar la evidencia y se equivoquen. Ay, y por error me envíen una fórmula médica. Ha pasado. Créanmelo. Me envían por error el carnet de algo. Ha pasado. No. Me debes enviar la evidencia. Entonces, yo te escribo. Porque yo abro esta evidencia. Yo la reviso. Yo la corrijo. Te digo, mira, no se dice an lawyer. Se dice a lawyer. No se dice con an, sino con a, como explicaba el material de estudio. Entonces, yo te hago la retroalimentación. Te adjudico tu nota. Pero si yo encuentro esto vacío, a veces me lo envían vacío. Se equivocan y me adjuntan. Es el que descargaron y no el que completaron. Entonces, yo les escribo. Digo, mira, por ahora te pongo cero. Pero te invito a que me envíes el archivo completo. Te equivocaste. Envíame el archivo completo. Apaguemos por ahí un microfinito. Listo, Dani. Entonces, yo lleno este archivo y lo debo subir para calificación. Ahí mismo, donde decía Evidence My Profile. Bajo con el cursor. Le doy Ver Evidencia. Al darle Ver Evidencia, me va a abrir una ventana que dirá Examinar Equipo, Subir Archivo y Enviar. Entonces, ustedes ahí tendrán que subir ese archivo que completaron. Por acá les saldrá Subir Archivo. A mí no me sale porque soy una instructora, pero a ustedes les saldrá. Y aquí donde dice, en este color, Calificar Evidencia, porque soy la instructora, a ustedes les dirá Contestar o Responder. Entonces, ustedes suben el archivo y le dan Contestar o Responder. Aquí, por ejemplo, ya nuestro querido Andrés me envió el archivo. Muy pronto, Andrés. No quiere decir que esté mal. No quiere decir que le vamos a llamar la atención a Andrés. Andrés seguramente tiene presaberes. Pero lo ideal es que Andrés primero hubiera estudiado el material. Primero hubiera hecho los ejercicios prácticos. Para después hacer su escrito. Aquí Andrés, very good. Excellent, Andrés. You included your picture. You gave your information. Etcétera, etcétera. Él utilizó artículos. Utilizó la edad. Entonces, eso es lo que yo le voy a practicar. Entonces, yo le digo, ay, Andrés, aquí te voy a hacer una corrección. Porque cuando tú hablas de professions, tienes que utilizar artículos. Entonces, yo le corregiré a Andrés. My dad is an industrial engineer. Yo le hago esa pequeña corrección. Le retroalimento a Andrés. Entonces, eso es lo que vamos a hacer precisamente. Enviar esa primera evidencia. Teacher, ¿cuándo tengo que enviar esa primera evidencia? Recuerden nuestro calendario. Esto todavía tenemos más de ocho días. Para enviar esta primera evidencia. Porque primero tengo que estudiar el material. Esta primera evidencia que se llama My Profile. Está abierta hasta el 18 de julio. Y veo que abajo vienen las otras dos evidencias. Que vamos a explicar a continuación. Y que también explica nuestra guía de aprendizaje. Entonces, la guía de aprendizaje nos decía. Primero, la guía de Profile. Interactive Activity Personal Information. Y como su nombre lo dice, es interactiva. Como el material de estudio interactivo tendrá movimiento. ¿Dónde la encuentro? En Activity 1. Interactive Activity Personal Information. Entonces, vamos a volver. Activity 1. Evidencias. Ya vimos la primera que se llamaba My Profile. Vamos a ver la segunda que se llama Interactive Activity Personal Information. Para hacerla abajo, le doy clic en donde dice Best Scrum. Y me doy cuenta que aparecen unos personajes. Van a estar en el parque. Aparece mi bocina. Me dicen que debo completar los ejercicios correctamente. Eso es como un quiz. Pero me lo ponen bonito. Si yo no lo hago apropiadamente, pierdo el quiz. Este se califica automáticamente. Entonces, yo antes de hacerlo, voy a haber estudiado el material para no equivocarme. Voy a tomar un cuaderno para tomar notas. Nos dicen que Sara está en el parque con su pequeño hermano. Y se encuentra con Steve. Quien está cuidando a sus hermanos. Yo esto ya lo entenderé. Porque ya sabré que es brother, que es sister. Ya lo habré estudiado. Ya habré estudiado que es who. ¿Cierto? Porque eso lo encuentro en el material de estudio. Y también lo puedo traducir. Mire, traducir. Sara está en el parque con su pequeño. Como estamos en el nivel 1, me van llevando de la mano. Me dicen que tengo que contestar las preguntas sobre el perfil de Steve. Yo debo estar muy atento a qué información da Steve y copiarla. Copiarla de pronto en mi cuaderno. Porque me van a hacer preguntas sobre eso. Si yo me equivoco tres veces, pierdo la evidencia. Me dan como unas vidas. Y no queremos perder la evidencia. ¿Cierto? Entonces, le voy a dar clic acá en siguiente. Y vamos a ver que llega nuestra pequeña Gazzara. Está con su hermano. Se encuentra con Steve. Yo empiezo a tomar notas. Steve, ahí tengo el micrófono apagado, pero esto lo voy a escuchar. Entonces, me estoy dando cuenta que ellos están hablando sobre su edad. Están hablando sobre sus profesiones. Su información personal. Yo tomo notas porque después esto va a desaparecer. Y me va a salir un cuestionario para que yo conteste. Entonces, esta evidencia no la vamos a realizar, sino hasta que ya hayamos estudiado el material. Fíjense que todos los materiales de los cursos SENA, entonces, son muy dinámicos. Tratamos de que sean lo más amigables para ustedes. Entonces, yo debo completar el perfil de Steve con las opciones de selección de múltiplo. Así que vamos a hacerlo aquí desordenadamente porque digamos que yo estaba de afán y yo no retomé notas. Le doy verificar. Mire, me quedó mal. Solo las dos primeras me quedaron bien. Perdí la evidencia. Tengo solamente tres oportunidades para completar mi evidencia. Si no lo hago, me rajaré en la evidencia número dos. Esa es nuestra evidencia número dos, que se denominaba la evidencia interactiva personal information. Y finalmente, porque les dije que eran tres evidencias por semana. Si son cuatro semanas para aprobar el curso, serán doce evidencias en total durante las cuatro semanas de trabajo. ¿Qué es la tercera evidencia? Se llama interview o entrevista. Ay, es una producción oral. Vamos a hablar. Para realizar esta evidencia, realice una entrevista oral y grábela. Este audio debe contener las respuestas de las preguntas que se muestran en el documento descargable. Descargue y desarrolle esta evidencia teniendo en cuenta las siguientes instrucciones. De clic en el botón Activity 1, menú principal, evidencia, interview. Descargue el documento en su computador. Haga el audio y súbalo. ¿Cierto? Entonces, ah, bueno. Vamos entonces a ver cuál es el archivo que debo grabar en el botón Activity 1. Sabemos que aquí a mano izquierda está el botón Activity 1. Ya vimos el profile. Ya vimos la interactiva. Continúo con mi flechita y aparece la entrevista. Le voy a dar clic en el documento que contendrá las preguntas. En este evidencia, usted creará un audio respondiendo las siguientes preguntas. Miren, las preguntas son sobre nuestra vida. Me dan unas respuestas sugeridas. No es que me vayan a dar ustedes estas respuestas. Estas son ejemplos. Si usted se llama Carlos, no me va a decir, my name is Andrea. Me va a decir, my name is Carlos. Entonces, ¿qué van a hacer? Crear un audio. ¿Qué evalúa esto? Que yo sepa los WHs, que yo sepa los números, que yo sepa las nacionalidades, que yo sepa las profesiones. Porque ya las habré estudiado en el material de los ocho días. Voy a hacer un audio con estas diez preguntas. Y subir el audio. No voy a subir un escrito. Voy a subir el audio. Pitcher y yo, ¿cómo hago un audio? Un audio se puede hacer de muchas maneras. Todos los computadores tienen aquí en su sección de inicio algo que se llama grabadora de voz. Si ustedes quieren utilizar la grabadora de voz de su computador, lo pueden hacer. Es una herramienta en la que ustedes crean un audio, empiezan a grabarlo y eso les va a generar un archivo. Ese es un mecanismo, la grabadora de voz. No, teacher, mi computador es viejito. Yo no tengo grabadora de voz. Hay una herramienta que se llama Bucaru. Miren cómo se escribe, Bucaru. Esta es una grabadora en línea. Como cualquier grabadora, tiene un botón rojo y esto le sirve para cualquier actividad que tengan. A mí el Bucaru me encanta para cualquier actividad de audio. Le doy clic y veo que se empieza a mover el segundero. Quiere decir que ahí ya está grabando en Rec. Está grabando lo que yo estoy diciendo. Entonces vamos a escuchar cómo me queda a mí esa grabación. Una vez termine yo de grabar, le doy Stop. Y puedo escucharla. Vamos a ver cómo nos queda. Les voy a compartir el audio. A ver cómo nos quedó esa grabación cortica que hicimos. Se empieza a mover el segundero. Quiere decir que ahí ya está grabando en Rec. Está grabando lo que yo estoy diciendo. Fíjense que grabó 12 segundos. Si a mí no me gustó, le vuelvo a dar clic aquí y vuelve a empezar a correr el segundero. Y vuelve a generarse el audio. Y vuelve a empezar a correr el segundero. Si a mí ya me gustó ese audio, digo, ahora sí me quedó chévere. Le doy Guardar y Compartir. Y lo puedo descargar. Cae en mi bandeja de descargas. O puedo, si no quiero que me pese cuando lo suba porque se demora juntándose, puedo copiar este linkcito. Que será el que yo le pego así a mi teacher. Y ahí me va a sonar. Vamos a escucharlo. Y vuelve a empezar a correr el segundero. Y vuelve a generarse el audio. Entonces la teacher me va a calificar pronunciación. Me va a decir, mira, no se dice spill. Sino spell. How did you spell your name? Ah, entonces vas a recibir esa retroalimentación de la teacher. Te voy a decir, bueno, vamos a trabajar en fluidez. Vamos a trabajar en naturalidad, en pace. O ustedes dicen, ay, no, teacher, yo no quiero ni usar Bucarun ni quiero usar la grabadora. Yo quiero usar el WhatsApp. Por supuesto. Todos sabemos que tenemos WhatsApp. Que podemos crear notas de voz. Y que después de esas notas de voz podemos abrir el WhatsApp aquí en línea. Y yo puedo descargar la nota de voz, ¿cierto? Todos sabemos eso y lo podemos hacer. Entonces cualquier mecanismo pueden desarrollar ustedes para crear esa entrevista respondiendo a estas preguntas. Y para adjuntar el audio, se desplazan con la barra mano derecha, le dan clic en ver evidencia, como hicimos con el perfil. Les saldrá la ventana que les diga subir archivo o adjuntar archivo, explorar en mi computador. Subirán el archivo y le darán contestar. Aquí lo suben y le dan contestar. Todavía nadie la ha hecho. Perfecto. La idea no es hacerla todavía. Tenemos ocho días para estudiar el material y ocho días para enviar las evidencias. Entonces esas son las tres evidencias. Ay, yo ya le envié las tres evidencias a la teacher. Qué chévere. ¿Cómo hago para saber cómo me fue? Bueno, aquí mismo van a ver ustedes que hay varios botones. Uno de los botones es el botón centro de calificaciones. Ahí me va a aparecer solo mi nombre. A la teacher me aparecen todos los aprendices y le aparece cuánto porcentaje han entrado. Muchos no han entrado todavía al curso. Acabo de empezar. Y veo que hay en color naranja una columna que dice actividades. Le doy más. Y ahí van a aparecer las cuatro semanas de trabajo. Bueno, semana uno, semana dos, semana tres y semana cuatro. Si yo no he enviado nada, fíjense que está vacío. Pero aquí dice, y ese porque está en amarillo. Andrés, si ustedes recuerdan, leímos el perfil de Andrés, ¿cierto? Que yo le corregí an industrial engineer. Para ver lo que Andrés envió o lo que Andrés obtenga de nota, yo le doy clic en más. Yo, a ustedes solo les va a salir el de ustedes, ¿no? Aquí estamos siendo abusivos, digámoslo, compartiendo el primer ejercicio con Andrés. Pero esa información es privada, ¿no? A cada uno le sale su proceso. Entonces, yo me doy cuenta que Andrés, mira, Andrés ya hizo la interactiva. Se aceleró, Andrés. Entonces, no hizo el ejercicio porque está muy entusiasta y la perdió, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede hacer Andrés ahí? Se comunica conmigo, teacher, por favor, yo quiero volver a hacer un intento. Y puede volver a hacer la evidencia. Si Andrés no lo hace, pues le va a salir de desaprobado. Si hace el estudio del material, toma notas, como les dije cuando estaban los dos amigos en el parque, pues seguramente Andrés sí va a probar la evidencia. Entonces, aparecen aquí las tres evidencias. En color rojo, la interactiva. En color verde, la entrevista, que es la de subir el audio. Y en color verde, el perfil. Entonces, perfecto. Ahí dice pendiente porque yo no se la he calificado. Vieron que hasta ahorita le hice la corrección. Yo tengo que terminar de corregirla y aquí le pondré la nota y muy seguramente nuestro querido Andrés salcará la letra A. Entonces, ahí pueden ustedes ir viendo las notas. Andrés es el único que ha trabajado hasta el momento. Lo que está bien, porque sabemos que estamos en etapa de inducción, ¿cierto? No nos adelantemos para garantizar que todos obtengamos la nota probatoria. Entonces, ese va a ser el trabajo en la semana uno. No quiere decir que porque hoy nos reunimos, ustedes no van a saber nada más de mí. En estos ocho días van a ver cómo ayer les compartí un tutorial. Hoy les voy a decir agradezco a todos los que vinieron a la conferencia. Voy a compartir el video de esta conferencia. Después les voy a decir, bueno, muchachos, nos queda un día de actividades previas porque es que cierran el domingo. No se le olvide participar en el foro. No se le olvide actualizar sus datos personales. No se le olvide hacer la encuesta de conocimientos previos. El lunes que empiece la unidad uno, les digo, bueno, muchachos, empezó la unidad uno. Los invito a que vayamos al botón contenido. Empecemos el estudio del material interactivo. Hagamos los ejercicios prácticos y hagamos las siguientes evidencias. Y les voy a estar constantemente recordando en qué momento del curso estamos. Ustedes se pueden comunicar conmigo en todo momento, ya sea por los foros, que sabemos que está el foro de dudas e inquietudes, o también me pueden comunicar por mi celular o mi correo. Aquí vemos una foto de la teacher. Voy a picar. Y voy a picar donde dice información. Porque no dice nada. Vamos a darle clic en información. Aparece mi correo electrónico. Aparece mi número celular. Les cuento que tengo una maestría en enseñanza de inglés. Hace ya más de 17 años he trabajado en universidades como la Universidad Santo Tomás, la Cooperativa de Colombia, la Universidad de Santander UDES, la Universidad Industrial de Santander UIS. Y también en las unidades tecnológicas de Santander, con nuestro querido SENA. Estoy desde el año 2012. Han sido varios años. Además de eso, cuento con certificación en lengua extranjera, por supuesto, nivel C1. Y tengo certificaciones en TKT, estudios de maestría y de diplomados en docencia, investigación en ambientes virtuales. Además de haber hecho producción en textos académicos, publicaciones en revistas indexadas, en lo que tiene que ver con enseñanza de inglés. Se pueden comunicar conmigo en todo momento. La teacher va a estar para asesorarlos y para que este proceso sea un proceso agradable, que disfruten, significativo. Y sobre todo, que aprendamos y disfrutemos este curso de formación English.Works. Entonces, ese era el objetivo de nuestro encuentro de hoy, mis queridos aprendices. Entonces, primero invitarlos entonces a esta etapa de inducción hasta el día domingo, en el que están explorando la plataforma. Y ya sabemos que el día lunes vamos a empezar el trabajo en la semana 1, como la teacher nos anticipó. Si alguno desea empezar desde ya el trabajo en la semana 1, es libre de hacerlo, ya que ustedes son los dueños del tiempo dentro del curso. Quiero entonces en este momento aprovechar la compañía de Viviana, Consuelo, Paola, Michelle y los demás participantes para que, por favor, si tienen alguna pregunta, levanten la mano y con mucho gusto estoy atenta a contestar. Pueden abrir el micrófono también, si tienen alguna duda, Cristian, Juan, María, ¿alguna pregunta? Seguramente las preguntas surgirán, surgirán ya en el desarrollo del curso. Entonces, estoy muy atenta a colaborarles, a contestarles y acompañarlos. Espero que entonces el curso sea de su agrado y compartiré con ustedes la grabación de este encuentro para que la puedan ver con detenimiento si tienen alguna duda. Siendo entonces esta pregunta, me encanta abrir un micrófono. Bueno, cuéntame, Donnie. Usted el video lo sube a WhatsApp, ¿cierto? Yo el video lo envío tanto al correo como por estos anuncios como al WhatsApp. ¿Y sabes a dónde también? Para que tú sepas, a futuro, Donnie se pregunta muy pertinente, en el botón contenido, aquí en la carpeta proyecto, hay una sección que se llama sesiones en línea. Y aquí dice grabaciones de las conferencias. Aquí van a reposar. ¿Por qué te lo digo que también aquí? Porque qué tal que tú estés en la semana 4 y te des cuenta que no habías hecho la semana 2 y digas, caramba, eso pasó hace dos semanas. Y tú te empiezas a buscar en tus correos, en tus WhatsApps, no encuentras dónde es que está esa grabación, estoy perdido. Aquí van a estar también. O, por supuesto, me puedes escribir, teacher, no encuentro la grabación, me la puedes compartir y yo te la envío. Por supuesto, yo la comparto porque para mí es muy importante que la puedan ver. Porque como vemos, es bastante información y es necesario que tengamos el conocimiento de Siri. Entonces, hoy mismo te estoy compartiendo ese documento, ese archivo. Ah, vale, gracias. Gracias. Creo que era Cristian en ese momento, no, Donnie. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, los invito a abandonar el espacio uno a uno para que yo sea la última en generar el video de la grabación y concluir con el encuentro. Mil gracias a todos por su disposición, por su compromiso, por estar el día de hoy aquí y la mejor suerte para todos. Buenos días. Gracias, teacher. Buenos días. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, teacher.